¡Muy buenas tardes! Vaya meneíto, meneíto, meneíto. Ha estado bastante, bastante bien. Pero, decía Miguel de Unamuno, la palabra sabia es aquella que dicha a un niño se entiende siempre, aunque no se explique. ¿Por qué lo digo? Porque como ha habido gente que me está preguntando a la izquierda y la cartera y la cartera y la cartera y la cartera. Esperar que luego vienen latigazos como estos y resulta que es que la cartera, hoy, más de uno, y no sé por qué me ha mandado mensajes, ha vendido en pérdidas, ha vendido pensando que se iba a toda la mierda, ha vendido y estamos donde ayer dijimos que íbamos a estar. Ya estamos rebotando y estamos donde estábamos ayer, inclusive por encima. Que, hombre, que esto es truco o trato. Vamos a ver de qué trato con el truco. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero ha habido un punto de psicología de más en el que, bueno, ha pegado un rebote importante. No solamente Bitcoin, el SP500 ha estado impresionante, ¿vale? Ha estado impresionante. Son momentos para aprovechar. Yo personalmente, pues, cosas que no tenía tan bien las he mejorado, he podido salir. Ahora ya ha tomado otras decisiones distintas. Sobre todo que la cabeza la tengáis en calma chicha, que esto es importante. Y a partir de ahí, bueno, pues volverá a retomar el mercado. Sé que mucha gente está en ese punto. Así que, oye, felicidades y enhorabuena a los premiados. Porque, oye, no es. No es de plato con gusto. Pero, en cuanto al tema de la cartera, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Esperar, ¿vale? El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. Esto es seguro. Entonces, si tienes mucha prisa, la prisa que nos puede acompañar al final, la cagamos. Vamos a esperar que esto, como os vengo diciendo durante meses, esto es mucho más largo de lo que podéis imaginar y todavía va a ser bastante más, ¿cómo decirlo? No sé, desesperante, tremendo, terrible. Tendría que buscar un adjetivo más correcto a lo que se suele decir sobre este mercado. Pero es así. ¿La Reserva Federal va a tomar una decisión diferente a la que está tomando? Porque el IPC de esta manera, yo creo que no. Yo creo que, porque ya están oyendo muchas voces de que van a subir 100 puntos básicos y que tal. Y acabamos de conocer el dato. La Reserva Federal se reúne, creo que es el día 2 de noviembre, cuando nos darán datos interesantes, si no me equivoco. No me voy a revisar el calendario, pero poco me voy a equivocar, seguro. Entonces, ¿ha sido malo el dato? Relativamente. La subyacente ha sido un poquito mala, pero ya después de los datos que teníamos ayer de los costes de fabricación, bueno, pues era normal que fuese a subir de esta manera. Tampoco ha subido tanto, pero es algo que está dentro de unos márgenes, porque no, es que si el dato es este, es malo. Si el dato es este, es bueno. No, no. Todo tiene unos márgenes. Y si 8,1 era bueno, o era relativamente bueno, 8,2 no puede ser malo, viniendo de 8,3. Ahora, la subyacente ha marcado un nuevo histórico. Cuidado, ahí sí es donde tenemos un problema. Bueno, tienen, que claro, lo tienen ellos ahora, nosotros lo tenemos 6 meses después. Es como España, que se piensa en nuestro gobierno que es maravilloso. Tener en cuenta que España es el último que suele entrar en crisis, y el último en salir de la crisis. De hecho, la mayoría de los países, o lo que son todas las potencias europeas, ya están en su PIB pre-COVID, y nosotros todavía nos queda. O sea que, encima están lanzando las campanas al vuelo. Tienen los cojones más cuadrados que el cobayo de partero. Pero, en fin, esto es lo que tiene. Al final, con una Smithterm por medio, yo no sé, y dudo mucho que la Reserva Federal vaya a subir 100 puntos básicos. Yo creo que subirá a 0.75, aunque teniendo en cuenta que el señor de la Reserva, el que dice lo de los billetes, es de un partido, y el que gobierna de otro, a lo mejor, no sé, se pegan un tiro en el pie, o en la cabeza, vaya, estás a ver. Y hablando de política, como decían Sócrates y Sénica, que se suicidaron por inteligencia, pero en la Europa, que ellos iluminaron, se suicida por estupidez. Es una frase de Arturo Pérez Reverte, que me parece que es buenísima, y aquí os la dejo. Vamos a ver cómo está Bitcoin, cómo está el mercado, que está muy bien, está exactamente igual que ayer. La perspectiva no cambia, pero bueno, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Y además, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, como dice mi niña, porque es la mejor, sin duda. A mí no me cabe la menor duda de la calidad de gente, la calidad y lo que la gente aprende y da a los demás, es flipante. Los análisis que la gente va pegando, las formas de hacerlo, todo, todo. Entonces, si te quieres unir a la comunidad, pues tienes por aquí abajo el link para ir a Discord y que luego quieres entrar en el canal VIP, hacer un curso o lo que sea. Ahí está todo para que, bueno, pues cada uno que vaya cogiendo lo que vaya queriendo. Bien, Bitcoin, 19.172, 170, 168, 165, en este momento. ¿Qué hemos hecho? Pues ayer, ¿qué dijimos? Bueno, en estos días que hemos dicho que en el momento que perdimos esta zona como soporte, pasó a ser resistencia, lo normal es irnos al siguiente. Justo, clavadito, además en todo el medio, tracatás, como al conejo que le meten ahí el latigazo. Bueno, pues ha venido, ha tocado y según ha tocado, ¡ping! Ha salido rebotado. Eso es bastante bueno. Pero dentro de lo que es Bitcoin, ¿vale? Esto es Bitcoin en cuatro horas. Bueno, bueno, lo que se dice bueno, yo tampoco lo veo, ¿vale? Primero teníamos que llegar otra vez a la zona de los 19.500, que es el objetivo de haber tocado aquí, haber pegado el rebote que hemos pegado, es uno de los objetivos que tiene. Pero vamos a ver el SP500 que ha hecho. Ahí va, pues, hostis, parece que ha hecho algo muy, muy similar. Lo vemos en cuatro horas y vemos que la vela de cuatro horas... ¡Ay, qué pierdo! ¿Qué es lo que estaba perdiendo? ¿Y hasta dónde se nos ha venido? ¿Vale? Vamos a verlo. Primero, ¿qué es lo que ha perdido? Y ha recuperado rápido. La gente aquí ha entrado en pánico y automáticamente... ¡Fum! ¿El volumen ha sido alto, altísimo, fantásticamente? Pues, hombre, yo creo que sí. ¿Vale? El volumen de vuelta ha sido tremendo. El de caída no. Pero el de vuelta sí. Entonces, este... Si el de caída no ha sido tan importante, pero el de vuelta sí... Es que había un montón de gente justo en ese punto, en esta ruptura, para entrar. Punto número uno. Punto número dos. Mucho de este volumen, cuidado, porque han sido cortos que se han vendido y se han cambiado por largos. ¡Ojo! ¿Vale? Pero bueno, primero, la realidad está ahí. Por un lado. Ahora, vamos a irnos a qué zonas son las que hemos perforado. ¿Vale? La zona que hemos perforado son esta zona de máximos que teníamos aquí. ¿Vale? Vamos a hacerle doble clic para que se vea mejor. Subida post-COVID. ¿Vale? Y el precio se nos ha venido justo aquí. Casi, 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 casi a intentar buscar el máximo pre-COVID. No ha llegado, pero llegará. Ya veremos cómo llegará. Lo que hace, bueno, todo tiene sus tempos. Evidentemente, el romper esta estructura es bastante complicada. ¿Qué está haciendo ahora? Pues un doble suelo de... Tremendo, tremendo. Si consigue pasar el vértice de los 3.793, bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí una zona. Vamos a ampliarla a la que nos podemos venir, que es la de 3.900. Aproximadamente, ¿vale? Esto sería bueno, hombre, pues estaría bastante bien. Yo creo que sería una carrera bastante divertida para luego coger un corto. Pero, pero, para que eso se cumpla, primero tiene que pasar la zona de los 3.722, que no la tengo yo tan clara todavía. Vamos a ver cómo reacciona mi mercado mañana. Porque, demasiado bien, para no haberlo hecho antes, demasiado bien ha rebotado. Es decir, nos ha metido una trampa. Estos días, nos vamos al carajo. Y, máxime, hoy lo vemos claramente en una hora. Es una trampa para osos. Y, luego, no vamos para arriba. Ahora ven, ¿qué está pasando? Que, ¿veis estas tres últimas velas? ¿Veis el volumen? Mucho volumen. Menos volumen. Menos volumen. Quedan 17 minutos. Y no va a llegar ni al 50% del volumen de la media de la anterior. Con lo cual, la media de 200 es probable que le haga retroceder a por la media de 100. Es algo bastante probable, ¿vale? Ya veremos a ver cómo lo hace. Si es que lo quiere hacer. Entonces, en cuanto a Bitcoin, bueno, de momento, en cuatro horas vamos bastante bien. Vamos a encender el árbol de Navidad para ver qué nos dicen las medias, donde nos estamos frenando. De momento, en cuatro horas nos estamos frenando con nuestra querida línea Nitro, la blanca. ¡Pum! Justo ha llegado ahí. Se ha parado. Vamos a ver si cerramos por encima de la EMA 20. Todavía nos quedan dos horas y cuarto para cerrar esta vela de cuatro horas, con lo cual puede pasar de todo. Y lo que os dije ayer, hasta que las cosas no pasen, no sepas exactamente el dato, no inventes nada. Y hoy ha habido una serie de trampas, y más en Bitcoin, en una hora, ¿vale? Vemos esta caída que ha habido antes de saber ningún dato, antes de saber nada. Esta es la de 12 a 1. De repente se ha parado aquí, en la de 1 a 2. Y a las 2 ha empezado a ir al alza, trampa, y luego ha caído. Entonces decía, hasta que no termine, no se hace nada. Y efectivamente, una vez que ha terminado, ves, ¿qué ha hecho el mercado? No se ha llevado una sobreventa brutal. ¿Qué hago? Pues entrar en largo, evidentemente. Blanco y en botella. O sea, no hay más. A partir de aquí, ¿quiere decir que este movimiento es bueno? No, de momento lo único que me quiere decir es que estoy exactamente igual que ayer, y exactamente en la misma tesitura que ayer, solo que con un pequeño rebote. Ahora vamos a ver si ese rebote de verdad cuaja y va a algún lado. De momento, en una hora, la media de 100 nos está frenando, algo bastante normal. ¿Por qué? Porque desde que la hemos perdido, todavía no hemos tocado la de 50. Aquí la pasamos un poquito, y ahora hemos pasado la de 50. Entonces, la de 100 es la siguiente que nos va a hacer bastante resistencia importante, la de 200 en una hora, ¿vale? En cuanto a una hora, punto. No hay más. Una hora, ya sabéis, afecta a eso, a una hora. Un mercado en el muy, 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 muy corto plazo. Ahora, en cuatro horas, ¡ay, amigos! Tenemos un cruce entre la media de 50 y la de 100. Este es un cruce que es bastante feo. En la zona justo que tenemos de resistencia actual. Si llegamos y tocamos aquí, sería fantástico, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a cogerlo con pinzas, todo lo que está pasando hasta ahora, hasta a ver mañana qué pasa con el Reino Unido, que también nos tiene contentos, y eso afecta a toda la economía global. Nos guste, nos guste, esto es así. Es lo que tiene la globalización. Y bueno, sobre todo, ver un cierre por encima de la EMA 20 y de toda esta zona. Veis que tenemos estos máximos de aquí, del día 11 a las 10. Estos máximos de aquí, del día 12 a las 10 de la noche. Y coinciden más o menos con la EMA 20, en la zona en la que estamos ahora mismo. Bueno, pues si podemos cerrar por ahí encima, pues ya haremos algo. Si no, otra vez para abajo. A mí me gustaría que se fuera para abajo, una vez por todas. Yo sé que a muchos de vosotros también, pero ¿para eso qué se tiene que producir? Pues eso, pues que volvamos a tener margen en el RSI. Si en cuatro horas, hombre, tenemos margen de sobra. Otra caída desde donde estamos, abajo, pues más o menos supondría lo que os dije ayer, ¿no? Una caída de este tipo. No es la caída que ha habido hoy, pero casi, casi. Casi, casi. Lo paje se ha recuperado rápido. Pero fijaros, de 19.200 aproximadamente nos hemos venido a 18.200. Mil pavetes. No ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada, nada mal. Sobre todo quien haya podido promediar, quien haya estado adelante, haya promediado y tal. A mí me hubiera gustado promediar un poquito mejor, pero bueno. La verdad es que, pues bueno, los pajes somos pobres. Esa es la desgracia que tenemos. En cuanto a Ethereum, pues algo muy similar. Mirad la vida diaria de Ethereum que está quedando. Un martillo bastante bonito. En cuatro horas, pues tres cuartas de lo mismo. Dos velas muy buenas. Una de recuperación fantástica. Y esta que está intentando cerrar por encima del cuerpo de la vela que ha marcado toda esta dirección inicial. Vale, pues si cerramos por encima, pues posiblemente nos sigamos a esta zona de máximos horario, en la zona de 1.300. Estaría bastante bien para Ethereum. Y luego intentar llegar a esta zona de la línea punteada, que es el 50% del canal descendente en el que está. O sea, Ethereum si tocó la parte de arriba, ¿veis? Canal arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora lateralizado. Casi, casi, si no se ha venido abajo. Bueno, pues no estaría mal que pasase la zona de 50 si fuera la parte superior a la zona de 1.480. Eso sería bastante bueno. Pero, bueno, complicado. En cuanto a Bitcoin, por cierto. Vamos a verlo. Bueno, sí, aquí encuentro. Ahora se ve bastante bien. En caso, en caso de que vaya al alza. Más o menos teniendo en cuenta una temporalidad. Estos máximos que hay aquí en la zona de 20.000. Cierre, a ver, cierre en 20.355 y cierre aquí en 20.225. Están bastante bien, ¿vale? Si sube muy rápido, puede ser que llegue a ese punto en un momento dado, ¿vale? Ahora bien, el punto de pivote de la zona de 19.000, 90.000, 20.000, este punto que hay aquí, me parece súper interesante, ¿vale? Pero, bueno, ya veremos a ver si realmente para hacer eso, claro, primero, realidad, 19.500, ¿vale? Punto. No hay más. El total market, bueno, pues después de haber sufrido un montón, haber roto, jeje, roto este mínimo anterior, ¿vale? Ha hecho un nuevo mínimo aquí, en 832 aproximadamente. No ha roto los mínimos que teníamos anteriores de junio, ¿vale? Pero sí, este que teníamos aquí de septiembre, sí que lo ha roto a la baja, sin embargo, el mínimo del precio no, ¿vale? Y bueno, venga, arriba, vale, bien, te lo puedo comprar. Ahora, ¿qué necesita para no ser una guía hacia dónde vamos a ir? Pues, hombre, sí puede ser terminar el verde e intentar atacar la EMA 20, que justo ya coincide con esta línea de tendencia que teníamos ahí. Bueno, vamos a esperar a mañana. Todo esto tiene que, el mercado lo tiene que absorber, tienen que tomar decisiones, porque se ha tomado decisiones muy rápidas basadas en el momentum, en la oportunidad que había. Pero no en un medio plazo, ¿vale? En cuanto a la dominancia de Bitcoin, bueno, pues no ha hecho nada diferente a lo que ya pensábamos que iba a hacer, que era seguir subiendo otra vez hasta esta zona. ¿Que aquí puede marcar un doble de chico y caerse? Sí, pero eso va a depender de la fuerza de mercado. En el momento que la pase, ya sabéis dónde vamos, que bueno, no tiene, tenemos un punto de pivote aquí en esta zona. Si queremos, sí, este punto de pivote, estos mínimos que hay aquí y luego ya, o sea, tenemos como tres paraiñas por el camino y punto, y arriba. A la línea amarilla, claro, hasta llegar a la línea roja todavía le queda, pero bueno, que es un punto importante. De momento, a ver si rompe la línea morada, lo veremos mañana y cómo se va desgastando su RSI para luego, bueno, pues hacer los retrocesos que le correspondan. El oro, bueno, pues después del movimiento este raro que había aquí, hoy, pues tampoco es que haya hecho gran cosa. Se ha meneado, ¿vale? De 1.636, máximo 1.683, bueno, ahí se ha quedado con una vela de indecisión, un poquito rojilla y poca leche más. Cardano, gente, preguntabais por Cardano. Interesante, ¿vale? Muy, muy interesante, ya sabéis que yo tengo esta línea de tendencia aquí en Cardano. Cualquier toque a parte baja sería la pera limonera, pero muy buena compra. Para todos los que hayáis comprar en 0.35, 0.36, me parece muy buena compra. ¿Que luego se puede mejorar? Pues lo mismo se puede mejorar, ¿vale? Con el tiempo de una caña, pues posiblemente. Pero de momento, una buena compra en esta zona, que luego se da más abajo, vale, pero tened en cuenta esta zona a la línea de tendencia, vamos a lateralizarle bastante, que vaya bastante horizontal, un 15%, ¿vale? Más o menos desde aquí hasta aquí. En una temporalidad para noviembre del 22, de un mes, yo creo que está bastante bien. Yo creo que está bastante bien. ¿Que se puede mejorar la compra? Oye, fantástico. Pero creo que es un trade de oportunidad bastante bueno. Bastante bueno. Ha habido un montón, ¿eh? En cuanto a las altcoins. Bueno, los cortos de Bitcoin han caído, evidentemente, después de la que ha caído. Bueno, pues han caído, es normal, ¿vale? Lógicamente, pues se vienen un poquito abajo hasta justo. Fijaros cómo se nos están viniendo aquí hasta esta zona de soporte, este punto de vértice que hay aquí, ¿vale? Tenemos un suelo, vértice, otro suelo más bajo y justo vienen y se apoyan ahí. ¡Pom! A ver si cierran por encima de la medida de 100, bueno, pues posiblemente puedan retomar alza y si no, pues oye, por mí que se hundan y si nos vayamos bastante más arriba de donde estamos. Tampoco ha habido grandes pérdidas, al menos en este momento, ¿vale? Porque seguro, veis, como todas tienen unas mechas, en unos casos más, otros menos importantes. Vamos a ver cómo cierran el día, ¿vale? La mecha de diaria es importante. Cuanto más larga sea la mecha, por encima del 50% del cuerpo, pues mejor, más positiva será. Pero de momento, bueno, todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, sobre todo hay muchas que, bueno, que de mecha nada y otras sí tienen más o menos un 50% de mecha. A ver lo que van mejorando. Los Axis tienen bastante mecha, ya tienen como un tercio o menos de mecha, así que no van mal. A ver, después de, claro, la zona de soporte, 11.45, madre mía, llevarlo sin ver los Axis, ¿vale? Ya dijimos, en este momento fue un momento de compra, subió, ha vuelto a bajar a esta zona de compra con mecha, pues lo mismo, se nos viene otra vez arriba y puede hacer algo, ¿vale? Está, a ver, yo creo que este es el soporte de los soportes, en la zona de 3.5, que si cae ahí sí me interesará AXS, de momento si no, no. Bueno, Waves también anda por aquí, vamos haciendo de las suyas, todavía no ha caído a esta zona que tengo marcada como zona interesante de compra. No es que yo la tenga marcada porque me apetezca, ¿no? Sino que esto es esta zona de apoyo y esta zona de máximos que están más que justificado. Y la máxima de caída la tenemos aquí. Pero bueno, en este momento si llega a esa zona puede ser una zona interesante. Mientras no llegue a esas zonas, para mí las altcoins no son interesantes. En el lado positivo, bueno, pues tampoco hay muy gran cosa, pero sí tenemos dos o tres que son bastante buenas. Neblio, por ejemplo, muy bien. Lo de Neblio es tremendo, a pesar de la que ha caído, fijaros que ni se ha inmutado. Presearch, 12.53, el dinero gratis, muy bien. Bien, encantado de la vida. Y MDX, 35.54, pues un pepinozo que ha metido a esto más arriba, pero claro, la media de 200, que es salomónica. ¡Bum! Y te deja donde debías estar. Bien, dicho esto, poca leche más. El resto, bueno, en ese tampoco tiene un 8 y pico y el resto ya están en el 5, por debajo del 5. Giro bastante bien. BSV también está por aquí. Voxun Protocol también tiene lo suyo. Tezos, Maker, Trias, Shiba. Y si Shiba existe todavía, increíble. Básica Tension Token, bueno, empiezan a verse CRO, cosas de primer orden se empiezan a ver por ahí. Eso es interesante, cara al mercado que pueda venir. Poco más. Os recuerdo a los alumnos que tenemos clase, va a ser una clase corta, porque yo estoy bastante hecho porillo. Así que, pero bueno, interesante e importante porque lo que ha pasado en el mercado es para pegarle dos vueltas. Así que, bueno, lo analizaremos, lo veremos en la clase. Y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Gracias por ver el video.